¿No se ve? Bueno, cámara ahí. Nuestro mundo y la alimentación. Esta presentación es un poco para que conozcáis el amplio concepto que quiere decir alimentación. Es decir, alimentación no es solo comer y que sea bueno o malo para nuestra salud. Alimentación en sí es un concepto muy, muy, muy amplio. Introducción. Esta diapositiva está pensada principalmente para que sepáis un poco mejor de lo que vamos a hablar hoy. Pues hablamos un poco de todo lo que es la alimentación, como ya dije antes, y de los factores que intervienen en ello, y aunque parezca que no, son muy, muy importantes. La historia. Este es uno de los factores que intervienen en la alimentación, de los que vamos a hablar hoy, también hay más. Y pues estudiar la historia, la historia que son los hechos del pasado, estudiándolos, nos permiten saber cómo comían nuestros antepasados y cómo esa alimentación que tenían los influye actualmente. En las próximas diapositivas, oiréis esas expresiones antes de Cristo y después de Cristo, que según una religión, consideran que el año cero fue el año donde nació su Dios, y esa es la forma con la que medimos el tiempo, antes de Cristo, después de Cristo, y con las siglas A, A punto, C punto, o D punto, C punto. Otras religiones, como por ejemplo los chinos, lo miden de otra manera. La prehistoria. La prehistoria es el primer periodo de lo que es la historia de los seres humanos, y que se prolonga más o menos desde la aparición del primer homínido, el Australopithecus, en África, aproximadamente en el año 2 millones antes de Cristo. Luego ya nosotros, los seres humanos, fuimos evolucionando y aparecieron nuevas ramas de homínidos, el Australopithecus, el Homo Helderbergensis, el Homo Neandertalensis, y por último, la rama del Homo Sapiens, que es la rama actual, los seres humanos actuales. La historia la dividimos en varias partes. Las principales y las que más conocemos son el Paleolítico y el Neolítico, que a su vez también se dividen en partes. El Paleolítico se caracteriza por ser la época en la que los seres humanos vivían de la caza y la recolección, y ser la época en la que, pues, nos estamos, los seres humanos, los Homo Sapiens y los Neandertales, estábamos en Europa compitiendo por encontrar refugios para el invierno, porque en esa época ya se empezaron a formar en Europa muchas heladas y a disminuir las temperaturas y, pues, buscábamos cuevas para sobrevivir. Y en esas cuevas, pues, el Homo Sapiens, que es nuestra especie, nos dedicábamos a pintar en las paredes con motivos, se creen, religiosos, para atraer a manadas de bóvidos y otras fuentes de alimentación que teníamos en la época. Luego ya, más o menos en el 50.000 a.C., empezó a aparecer la ganadería, la agricultura, y dio paso al Neolítico. Los seres humanos ya nos volvimos sedentarios, dejamos de estar constantemente moviéndonos con la estación y empezamos a criar animales, a domesticar, a utilizar las, por ejemplo, las vacas y los toros en el campo, y ya más tarde, ya a finales, finales, se me fue apareciendo poco a poco la silvicultura. Esta imagen que veis aquí es una imagen de la Venus de Willendorf. Es un resto arqueológico, es una Venus, una especie de figura femenina, amorfa, que fue encontrada a orillas del río Danubio en Viena y que se considera, pues, se encuentra en el Museo de Historia Natural de Viena y se encuentra expuesto. Luego ya, en el año 2000 a.C., los egipcios empezaron a escribir sus historias, los primeros registros históricos, y ya dio el tránsito a la Edad Antigua, que es la siguiente época de la historia. La Edad Antigua, que es con la época de la historia, cuando ya todos los otros homínidos, el Australopithecus, el Neandertalensis, o Neandertal, el Helderbergensis, ya se extinguieron y solo quedamos la rama del Homo sapiens. Bueno, en esta predominan, tuvo muchísimos avances alimenticios que actualmente nos están influyendo muchísimo y, pues, predominan varias culturas, entre ellas, pues, Sumeria, Mesoptamia, Egipto, Grecia, Roma, Persia y termina, bueno, ya os dije que empezaba con, cuando los egipcios empiezan a registrar su historia y termina cuando los Hunos, un pueblo bárbaro de Asia, conquista, utilizando las calzadas, todo lo que es el Imperio Romano y todas las provincias que él tenía. Esta escena que veis aquí, esta imagen, es una escena típica egipcia, que se basa en la pesa del alma egipcio, que es cuando, para decidir si una persona era pura o no, pesaban el corazón en una balanza con una pluma mágica y si no era puro, este monstruo se lo comía y no podían ir al paraíso. Mesopotamia es una de las culturas más antiguas de la Edad Antigua, desemboca de la cultura sumeria, es decir, de la cultura sumeria viene Mesopotamia. Se conoce por ser la primera escultura en escribir, esto que veis aquí es el código Murabi, un código de leyes que se encuentra expuesto en el Museo del Louvre, en París, y pues se caracteriza por las influencias alimentices, entre otras cosas como la invención de la rueda y del carro, el carro que ellos inventaron no era el carro clásico tirado por caballos o tirado por animales, era un carro tirado por una persona individual, y luego ya también tenían un sistema monetario, el primero de ellos, el primer sistema, que benefició pues el comercio con otras culturas, también eran un pueblo guerrero y tenían una religión bastante compleja. Esta cultura, Egipto, fue una cultura que es muy importante, muy importante en la Edad Antigua, ya que aparte de dar el tránsito de la prehistoria a la Edad Antigua, también tuvo bastantes avances alimenticios y científicos, tanto arquitectónicos como matemáticos y astrológicos. Utilizaban, bueno, se cree que fueron más o menos los primeros apicultores, ya que utilizaban el polen que extraían de las abejas para cubrir el cuerpo de las momias antes de poner las vendas de lino. Se caracterizan también por estas construcciones que veis aquí, las pirámides, que fueron las estructuras más altas del mundo durante mucho tiempo. Las pirámides más antiguas eran estas pirámides bajas, escalonadas, y luego ya fueron yendo estas pirámides más complejas, más lisas y más altas. Se cree que normalmente las pirámides eran como estas pirámides, estas eran como estas, que tenían la punta cuadrada y eran lisas, y luego se les añadía una pieza, que aquí la veis mejor, no veis que está de otro color, que se llamaba piramidión, que era como el remate final de la pirámide. Ellos utilizaban una forma de comercio llamada trueque, que consistía en cambiar un objeto por otro de igual valor, es decir, un campesino podía cambiar una cesta de trigo por, por ejemplo, una gallina o algo por el estilo. Los griegos fueron una cultura que habitó en la actual Grecia, muy influyente en muchas culturas, como pudo ser la de los íberos, la de los celtas, y pues tuvo también muchísimos, muchísimos avances científicos, arquitectónicos. Esto que veis aquí es el Partenón de Grecia, que es una especie de templo que se encuentra en Atenas, muy importante en la arquitectura griega. También tuvieron una evolución artística y una evolución alimenticia muy grande, ya que ellos, aun tener un territorio, habitar un territorio pequeño, Grecia no era un gran país, como no era un territorio muy extenso, eran unos comerciantes que se dedicaban a comerciar con pueblos como Fenicia, con los íberos, con los celtas, y así pudieron ampliar, por ejemplo, su alimentación. Dentro de los alimentos que había en Grecia, los intercambiaban con otras culturas y recibían alimentos que se encontraban en sus territorios a los que ellos en Grecia no podían acceder. Tuvieron varios periodos, fueron evolucionando, varias guerras. Luego ya, en el periodo de la Grecia helenística, vino Alejandro Magno, fue conquistando Grecia y con la fuerza militar de Grecia conquistó todo el mundo conocido. Pues fue, conquistó a los persas, que eran, Persia era la cultura que cuando Mesopotamia me cago, comenzó la cultura persa, conquistaron a los persas, llegaron a Egipto y conquistaron todo Egipto. Y pues, ese fue otro de los periodos de Egipto, cuando Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido. Roma es una cultura bastante también importante, influyó muchísimo, bastante más que otras culturas en nuestra alimentación diaria y en nuestro lenguaje y en muchas otras cosas que, pues eso, que inventaron ellos. Inventaron, por ejemplo, los baños públicos y las cloacas, lo cual mejoró bastante la higiene pública y pues fue una evolución en lo que es la higiene. Era un pueblo que conquistaba, era bastante conquistador y entonces lo que hizo fue, fue conquistando todo el mundo conocido, como hizo Alejandro Magno. Empezó conquistando toda la península itálica, después conquistó Francia, lo que ellos llamaban en la época la Galia, después fueron a España, actual España, y conquistaron a los celtas y a los íberos, fundaron varias ciudades, crearon las calzadas y comunicaban todas las ciudades del imperio y fueron todo lo que es Asia Menor, Grecia, y al final terminaron conquistando Egipto. Al final, pues, llegaron los Hunos, un pueblo bárbaro de Asia y fueron conquistando, pues, conquistaron todo el imperio romano utilizando las calzadas, es decir, las calzadas facilitaban el tránsito entre las ciudades del imperio, pero también ayudaron a los Hunos a llegar hasta Roma, ya pues, a, por así decirlo, a destruir lo que es el imperio y la cultura que ellos tenían. De ahí viene la expresión de todos los caminos llevan a Roma. Esta imagen que veis aquí es la foto de la loba capitolina o Luperca, que habla del mito de la fundación de la ciudad de Roma, cuando esta loba nominó a Rómulo y a Remo, que eran dos niños, y de mayores ya querían ambos, indorna ciudad, y como no se decidían, Rómulo mató a Remo y fundó Roma. Y a partir del nombre de Rómulo. Después ya de que los pueblos bárbaros conquistaran Roma, ya fue la Edad Media. Bueno, lo que fue la Edad Media fue un periodo ya que tuvo dos cosas muy importantes, que fue, en la parte europea hubo una pequeña involución, y en la parte asiática hubo una evolución, es decir, la Europa medieval que todos conocemos con los caballeros y los castillos, tuvo también una evolución, involución, es decir, lo contrario, evolución, en varias cosas como puede ser, por ejemplo, la higiene. Es decir, todos esos conocimientos que tenían los griegos, esas filosofías, esos descubrimientos científicos, cuando pasó a ser una provincia romana, los ascibió Roma, y cuando los hunos conquistaron Roma, todo lo que fue los descubrimientos que tenían Roma y Grecia, quedaron en el olvido y hubo una evolución en lo que es Europa. Sin embargo, ya en la parte del Islam, lo que es Asia, hubo bastante evolución en lo que era la medicina, la astrología y todas las ciencias, que eran más cultos en lo referente a lo que era la Edad Media en Europa. Este aquí es un castillo, eran fortalezas defensivas populares en la Edad Media, que normalmente lo tenían los aristócratas, y que aunque no hay que distinguir, el castillo es una fortaleza. El palacio, por ejemplo, parece lo mismo, pero el palacio no es una fortaleza, la fortaleza es el castillo. Terminó ya con el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1492. Lo que ocurrió con el descubrimiento de América, aquí veis cómo Colón llega a América con toda su tripulación, fue que Colón quería ir en otra ruta a la India. Es decir, si esto es España y esto es la India, Colón en vez de hacer el trayecto corto, lo que quiso fue dar la vuelta y llegar hasta la India, demostrando que la tierra era redonda. ¿Qué pasa? Que de camino a la India se topó con el continente americano. Y ya fue cuando se establecieron colonias y empezaron a traer productos que en la edad moderna, en esta edad de aquí, ya fueron evolucionando en la alimentación, lo que fue el maíz, la patata, el tomate, el cacao, muchos de los productos que consumimos hoy en día y que nos parecen raros, que no nos parecen normales, en la época eran productos exóticos, venidos de lugares recién descubiertos, que decían que poblaban bárbaros, indígenas, salvajes, etc. En esta época había varios periodos, Renacimiento, Barroco, y dentro de ellos también había varios periodos, y hubo bastante evolución, sobre todo en el Barroco, artística, la sociedad, al igual que en la Edad Media, seguía bastante, bastante de piramidal. Había tres principales grados, Aristocracia, clero y vasallaje. Es decir, la aristocracia, los reyes, los nobles, etc. El clero era toda la comunidad religiosa, abades, monjes, clérigos, etc. Y lo que fue el vasallaje eran los campesinos, herreros, todos los que servían a la aristocracia y en parte al clero. Luego ya en el... También se creó a finales, en el siglo XVIII-XIX, empezó la clase, lo que era la burguesía, que era la gente, del campo, como había más trabajo en las ciudades, iban a las ciudades, y ahí ya tenían un sueldo mayor y unas posibilidades económicas mayores. Y se creó lo que era la clase social burguesa. El Renacimiento es en la época que se extiende, es la primera parte de la Edad Moderna, que se extiende desde el descubrimiento de América hasta el siglo XVI. Y ahí, ya era la llamada época de los genios, que muchos descubridores descubrieron cosas, como por ejemplo, Leonardo se redescubrieron, por eso se llama Renacimiento, los descubrimientos que habían quedado olvidados con Grecia. Pues si los griegos habían descubierto, no sé, algo de las estrellas, hasta esta época no se volvió a saber, porque había habido una involución con la conquista de los sumos. Esta de aquí es la Mona Lisa, es un cuadro que se encuentra en el actual Museo del Louvre, y que fue pintada por Leonardo da Vinci, un pintor italiano, y pues es uno de los símbolos de lo que fue el Renacimiento en Italia. He puesto esta diapositiva, entre otras cosas, porque me parece muy importante esta revolución que tuvieron los norteamericanos para expulsar a los ingleses, ya que esto sirvió como una especie de ayuda a la Revolución Francesa. Es decir, los franceses dijeron, si ellos se rebelan para expulsar a los ingleses, nosotros no rebelamos contra la monarquía absoluta. Ya se firma, es una declaración que se firma en el 1776, para decir que Norteamérica es propiedad de los norteamericanos, sino de los ingleses, y ya los ingleses se expulsan. Y da lugar a la cultura que actualmente es Norteamérica. Bueno, la Revolución Francesa, como ya dije antes, es una revolución que surge con ayuda de la Revolución Norteamericana, y es cuando, pues, por así decirlo, cuando se redescubre el último descubrimiento griego, es decir, la democracia, cuando los franceses dicen estamos hartos de estar pobres y luego ahí los ricos están todo el día haciendo fiestas y disfrutando. Y entonces los franceses se rebelaron y lograron, por así decirlo, derrocar a lo que era la aristocracia y la monarquía absoluta. Fue una época súper cruel, hubo bastantes... Hubo... Fue también... Fue criado... Fue originado por la mala higiene y por las enfermedades que tenía el pueblo parisino. Y en la Revolución Francesa, pues, hubo partes... Hubo bastantes cosas muy malas. Pues, decapitaron a Luis XVI, el actual rey de Francia, y empalaron su cabeza de una lanza y la fueron exponiendo por París. Y eso fue el origen de una tradición que se hace actualmente. Esta foto que veis aquí es la foto de la libertad yendo al pueblo, que es una de las... de las imágenes que nos dicen más de la Revolución Francesa. Se encuentra en el Museo Orsales de París. La edad contemporánea. Bueno, esta edad es la edad de la que seguimos actualmente y comienza con la Revolución Francesa. En esta edad hemos tenido, en algunos aspectos, bastante evolución y en otros aspectos, bastante involución. En algunos aspectos, como es el avance científico, hemos tenido bastante evolución. La aparición de Internet, mejores medicinas, y suceden cosas muy importantes, como por ejemplo, cuando Rusia y Estados Unidos querían ser los primeros en llegar al espacio y tener lo que se llama la carrera por la conquista del espacio, en la década de los 60. También, pues, otras involuciones fue la creación de unas armas y de los periodos de guerra que hay actualmente en algunos países. Nosotros somos unos privilegiados que en España no hay guerras. Y también otra involución en las drogas y la mala alimentación con los conservantes y todas esas cosas que nos hacen daño a la salud, aunque sean baratas. Bueno, aquí ya voy a explicar más cosas de otra manera, más distinta, cosas de lo que es la historia. Pues, aquí tengo un mapa geográfico situando distintos hechos históricos en el mundo. Pues, por ejemplo, ampliándolo un poco ampliándolo un poco podemos ver, por ejemplo, aquí he puesto en la prehistoria he puesto, por ejemplo, esta imagen de la Venus de Willingdorf marcando lo que es el yacimiento de Willingdorf donde se encontró este objeto. He puesto aquí el coliseo de Roma pues, porque veis donde está Roma. Y hay más pinchos donde podéis descubrir, por ejemplo, aquí en Altamira y las Cocos, cuevas prehistóricas, París y la Revolución Francesa, el paso de la Al-Andalus en España, aquí tenemos, por ejemplo, Mérida, Emerita Augusta y los restos romanos, el Partenón de Grecia y más cosas, el Código Amurabi, la Máscara de Tutankamón, restos históricos encontrados en el largo de la historia en distintos lugares. Y por último, estas líneas negras son líneas que marcan rutas, por ejemplo, esta ruta de aquí es la ruta de la Seda, la que realizó Marco Polo y que logró tener especias y otros objetos de la India, Seda sobre todo. También están aquí las rutas marítimas que se hicieron, pues, aquí fue la ruta de Colón que llegó a América y llegó a la isla de Cuba, a San Salvador y a la isla de la Española y estos son el viaje de Portugal a Brasil, a Brasil, de donde, por ejemplo, trajeron alimentos como el anacardo y este de aquí es la ruta de los descubrimientos que consistía en ir en barco desde Portugal cruzando todo lo que era el Cabo de Buena Esperanza, que es este punto de... este punto de... un punto aquí en el sur de África, este punto es el Cabo de Buena Esperanza y cruzar el Pueblo de África. Hay más yacimientos que podéis ir viendo pinchando en los enlaces que tenemos. Después tenemos una línea de tiempo. Se acabó.